Sus pacientes no están en buenas manos, sino en las mejores posibles. Esta Valle Soletana es la mejor médico de familia del mundo. Verónica Casado ya había conseguido el título a nivel nacional y europeo. Se ha valorado sobre todo su faceta investigadora y cómo la ha trasladado a la atención primaria. El sábado recoge el premio en Seúl. Hola, ¿cómo están? La Sanidad de Castilla y León se lleva hoy otro titular. El plan Pericles logra un nuevo descenso en las listas de espera. Hay casi 1.600 pacientes menos que el año pasado por estas fechas y el tiempo que esperan para ser intervenidos se recorta nueve días. De mantenerse esta tendencia, Sanidad cree que podrá incluso superar los objetivos del plan Pericles para 2019. El gobierno de España busca el respaldo de Europa al borrador de presupuestos que ha aprobado hoy en Consejo de Ministros Extraordinario y que ya ha remitido a Bruselas. En casa, el Partido Popular insiste en su tono agorero sobre estas cuentas. Irresponsable, realista, alineado con los compromisos asumidos con nuestros socios europeos. Los exjugadores de La Arandina han vuelto a negar los hechos ante la juez. Dicen que son inocentes y que la denunciante miente. La juez les había citado hoy de forma previa la celebración del juicio y a ese momento, a la celebración del juicio, se han referido a la salida. Es todo mentira y poco a poco se sabrá la verdad, todo a su tiempo. ¿Seguís diciendo que las relaciones fueron consentidas con la menor? No hubo ningún tipo de relación, así que no hay nada más que decir. No llovía con esa brutalidad desde hacía más de un siglo. En Francia son ya 13 las personas muertas por las inundaciones en el suroeste del país. La cifra de víctimas puede subir mientras los esfuerzos se centran en el rescate de las personas que permanecen atrapadas en sus casas. Y en España, Leslie ha entrado debilitado, pero ha dejado fuertes rachas de viento. En La Pinilla, en Segovia, hay 6.000 hogares sin luz en Cataluña y vías cortadas. En Baleares hay vuelos cancelados y 17 personas heridas. Mañana la jornada transcurrirá más tranquila. Tendremos nieblas matinales a primeras horas y nubes altas por la tarde. Esas nubes serán más densas en zonas de montaña. Podrían dejar chubascos débiles. Los termómetros marcarán valores suaves, temperaturas máximas que rondarán los 20 grados. Quería descansar frente a la montaña leonesa, lo dijo en más de una ocasión. Y desde esta tarde, los restos de Eduardo Arroyo reposan en Robles de la Ciana. El genial pintor fallecido este fin de semana estaba vinculado desde la infancia a esta localidad donde pasaban largas temporadas.